El mecanismo y logran tener un diálogo, generalmente hay un porcentaje de acuerdos importante, que es un dato que es interesante tener presente. Ahora, en relación al cumplimiento de los acuerdos, hay menos información disponible. Se están llevando estudios adelante actualmente en Chile y en Perú, por lo menos que yo conozco y en otros países específicos, sobre sustentabilidad de los acuerdos. Pero tampoco existe un estudio comparativo entre cumplimiento de los acuerdos que yo conozca, entre fallos y acuerdos, que sería interesante ver. O sea, si es que realmente se cumplen más los acuerdos en un mecanismo alternativo, o los fallos o menos, o son equilibrados, eso cambia mucho el debate. En Argentina, en el sistema nacional, en el siglo del 2010, alrededor del 31,9% retorna como causa judicial por incumplimiento. Y hay un estudio, es un poco antiguo, del año 2004, en Mendoza, que señalaba que era mucho menor este reingreso, de alrededor de un 6,76%, pero las mismas investigadoras señalaban que muchas veces no es que se cumplan los acuerdos que hay que tener ojos, sino que muchas veces las personas que pasan por un mecanismo alternativo aprenden y valoran para lidiar con sus problemas de otra manera y por lo tanto no los quieren volver a instaurar en un sistema de litigio. O que las personas tampoco tienen una desconfianza en el sistema de justicia formal para el cumplimiento y por lo tanto no acuden. O sea, hay que evaluar esas estadísticas con algún cierto tipo de recelo. Pero el principal problema que aparece es más bien que el porcentaje en asistencia es alto. O sea, cuando las personas logran llegar al mecanismo, los beneficios son altos, las personas están contentas con el procedimiento, hay un alto porcentaje de acuerdos y parece ser que hay un porcentaje razonable de cumplimiento, aunque no está demasiado claro, pero sigue habiendo un problema relevante en que la gente no va, no acude. Hay muchos hasta porcentajes de inasistencia. En Perú, por ejemplo, 41%, después del decreto legislativo, un 56%. En Argentina, también alrededor del 51% y el 40%. Entonces, volando a todo, es un tema crucial. Cómo hacer, y que lo abordo después en las reflexiones, cómo tratar de hacer de que estos mecanismos convoquen a más personas. Ahora, en relación a los tiempos asociados, en general los mecanismos alternativos considerablemente el tiempo es más corto, eso es de sentido común y en la práctica sí ocurre. Tres años comparado con 0,9 años en Argentina. En una estadística de Río Negro, por ejemplo, ocho meses comparados con 29 días en materia de justicia de familia. Por lo tanto, ese factor es súper relevante también en orden a pensar una política pública. Los tiempos asociados son mucho menores y por lo tanto los costos generalmente también tienden a ser menores. Ahora, en cuanto a la estructura institucional, hay varios modelos, pero en general cuando hay leyes generales de conciliación y mediación, se establecen centros o un sistema mixto entre público y privado de oferta. Por lo tanto, hay centros privados que ofrecen los servicios, que están supervisados en general por el Ejecutivo o a veces por el Poder Judicial y hay unas ciertas tarifas que los mediadores pueden cobrar o los conciliadores y el gasto de acudir a ese mecanismo es de las partes. Y también hay centros públicos, ¿no es cierto?, para las personas de escasos recursos que no pueden solventar eso y siempre hay una oferta gratuita para estas personas para acceder. Y también hay algunos centros anexos al Poder Judicial, especialmente en Argentina, donde yo tengo entendido. Y paralelamente también hay otras estructuras institucionales interesantes, como las casas de justicia o las unidades de justicia vecinal, que ofrecen, además de la oferta judicial o de acceso a justicia, ofrecen otra oferta social de asistencia que son relevantes e incorporan además estos mecanismos. Y además existe una interesante experiencia en justicia comunitaria que está más o menos reconocida por la justicia formal. Y en Colombia, por ejemplo, en esta conciliación en la equidad que yo mencionaba con anterioridad, yo creo que es una estructura bien valiosa. Se resguarda que la comunidad proponga a las personas que van a ser conciliadores en equidad, pero luego las nombra y hay un reconocimiento del poder de la justicia formal. Y estos acuerdos, como mencioné anteriormente, también son reconocidos por la justicia formal. Entonces hay como un buen equilibrio para respetar ambos intereses. Y todos estos últimos tienen una oferta gratuita. Ahora, ese es más o menos muy rápido el panorama general. Algunas reflexiones acerca de este panorama general. Yo considero que existe una necesidad de reforma estructural y que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos tienen que enmarcarse para poder desarrollarse de una manera importante en nuestras jurisdicciones en esa estructura. Creo que si no, cuando es sectorial, cuando no se dialoga con las otras etapas del proceso, cuando no hay un debate general para ver cuáles son los fundamentos por los cuales se van a incorporar estos mecanismos, generalmente quedan como ocupan un espacio relevante en términos de los conflictos individuales que pueden resolver, pero no un espacio general como de oferta de justicia a la que se aspira. Y esta estructura yo creo que tiene que ver tanto con la perspectiva procesal como con la ubicación institucional. O sea, ambas perspectivas deberían estar incorporadas en este planeamiento. Y por lo tanto, para hacer eso, es necesario definir previamente cuál es la relación que cada país cree que tiene que haber entre ambos mecanismos. Tener ese debate y definir, por ejemplo, en qué espacios es conveniente ofrecer estos mecanismos, que sea una oferta general para toda la población o parcial para ciertos sectores, que esté limitado al contexto de justicia a pequeñas causas o no, o algunas materias o no, y qué estructura institucional es la mejor para poder recoger estos mecanismos. En cuáles va a poder fomentarse de mejor manera. Y puede ser ahí en tribunales multipuertas o en tribunales de pequeñas causas que tengan mediaciones anexas o en centros privados especializados que tengan un cierto nivel de control de parte del Ejecutivo. Bueno, son diferentes alternativas. El tema de fondo yo creo que es que hay que debatirlas antes de planear un sistema. Ahora, efectivamente sí, donde hay una política pública más fortalecida en cuanto a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, generalmente se le da mayor valor a los acuerdos en la justicia formal y hay más vinculación entre ambas. Luego, pese a los estímulos procesales para, como decíamos antes, para concurrir a una mediación, la inasistencia sigue siendo un problema importante y para que tengan mayor impacto tienen que pasar varias cosas. Entre otras, evidentemente que un cambio cultural, unas sociedades como las nuestras acostumbradas al litigio, es difícil que se pase a una visión de solución dialogada. Esa cultura legal es completamente diferente a los países anglosajones, por ejemplo, que incluso la justicia penal tiene una historia de valoración de los acuerdos privados y de la persecución penal privada importante. Por lo tanto, no hay que desconocerlo. Pero eso no es una fatalidad desde mi punto de vista, sino que se puede hacer mucho a través de mecanismos de difusión y sobre todo de inclusión dentro de un marco institucional adecuado a estos mecanismos para que las contemplen de manera sistemática. O sea, cuando la justicia los reconoce como idóneos y los enmarca en una institucionalidad que los fomente, yo creo que se puede quebrar un poco ese problema de inasistencia. Y luego hay algunas iniciativas que se han dado. Por ejemplo, una de las recomendaciones de este proyecto de evaluación del PNUD en Argentina recomienda que los notificadores, por ejemplo, a los invitados estén capacitados en estas materias para poder, en el fondo, convencer de alguna forma a la persona invitada sobre las bondades de estos mecanismos. Y en las unidades de justicia vecinal en Chile existe un personaje que se llama El Facilitador y que justamente cumple ese rol. Va y busca al convocado y le trata de, ellos hablan, seducir, para que quieran incorporarse en este mecanismo. Ahora, eso la verdad es que es posible en proyectos chicos, considero yo, pero no se puede tener este tipo de personaje tratando de convencer a toda la gente individualmente de que es bueno participar en este mecanismo. Por lo tanto, yo creo que las reformas más importantes son más estructurales que esas. Y eso es relevante porque cuando concurren, como veíamos, llegan a un acuerdo en una cantidad importante de casos. En términos de impacto, también hay que dilucidar el impacto teniendo en consideración algunas causas. Por ejemplo, en general se dice que los mecanismos tienen un impacto limitado, pero con la enorme cantidad de juicios ejecutivos que componen el total de ingresos del sistema, la verdad que sería interesante aislarlo y ver de los otros procesos cuál es el porcentaje que estos mecanismos ocupan. Y en materias, en general los porcentajes hay mucho mayores en materias de familia, 60, 70% de las causas son en estas materias. Y por lo tanto, también es interesante ver si es que una misma institucionalidad de conciliación y mediación sirve para todos los casos, no civil, no penales, o hay algunas cosas específicas en materia de familia, en materia de familia la verdad en general, o en materia en que las personas tienen una convivencia directa, también en pequeños comerciantes con los proveedores, hay relaciones que fortalecer y por lo tanto puede que ahí sea necesario que hayan más sesiones, mediadores o conciliadores más capacitados, pero puede que en otras causas puedan ser mucho más simple estos mecanismos y por lo tanto hay que ver en las diferentes materias cuáles son las exigencias. En cuanto al cumplimiento y sustentabilidad de los acuerdos, yo creo que es necesario generar más información que permita, entre otras cosas, estimar fehacientemente cuáles son los porcentajes de cumplimiento, comparar, como decía antes, el cumplimiento entre fallos y acuerdos, identificar las causas de cumplimiento, y también identificar el efecto que tiene el incumplimiento en un sistema de justicia formal ineficiente para poder llevar adelante ese incumplimiento. En relación a la obligatoriedad y la calidad, yo creo que el tema de la obligatoriedad, más allá del tema de la discusión dogmática, tiene que ver con que cómo aseguro que las mediaciones y las conciliaciones sean de calidad cuando hay un sistema obligatorio que generalmente tiene incentivos para terminar los casos lo más pronto posible o que las personas consideran que es un trámite. Y en ese sentido, considero que hay tanto cosas que hacer a través del diseño institucional o de incentivos, o sea, supervisar estos centros, sistemas de remuneraciones, también de los mediadores y los conciliadores que pueden ser complicadas, si se les paga por sesión o se les paga por acuerdo, un diseño institucional que vaya a la calidad, pero también, y muy relevante, es la calidad profesional de estas personas que están cumpliendo esta tarea, y en ese sentido tiene que haber esfuerzos de formación base y de formación continua y también de mediación interdisciplinaria para algunos aspectos, por lo menos, para algunas materias, específicamente familia, que tienden a asegurar la calidad. Ahora, en relación a la economía en tiempo y costos, es verdad que los mecanismos son un procedimiento más corto, si se utiliza en vez del proceso judicial, pero muchas personas señalan que la verdad es que estos mecanismos son una barrera al acceso a la justicia, porque ponen una barrera de entrada más para acceder a un juez. Y esa fue una justificación que se dio en Perú para este año, sacar a la mediación familiar como mediación obligatoria, entiendo. Ahora, yo creo que ahí, bueno, si se tiene un procedimiento de justicia formal eficiente, la verdad es que un paso más no va a tener las mismas repercusiones que tiene, además de tener un juicio civil ineficiente, además de tener que pasar por estos mecanismos. O sea, nuevamente, las dos discusiones están completamente vinculadas. Quería hacer, se me está acabando el tiempo, solamente una reflexión final con respecto a los fundamentos. Generalmente se ha dicho que son tres los fundamentos generales para implementar estas medidas. Uno, el que tiene que ver con la necesidad de descongestión de los tribunales, que en las últimas décadas se han visto colapsados. El segundo, el ampliar el acceso a justicia a los ciudadanos, especialmente a los sectores más marginales o de escasos recursos económicos. Y la conveniencia de introducir estos métodos autocompositivos para las partes desde una perspectiva más democrática. Ahora, en general, estos tres fundamentos están en juego. Y en general se han introducido las leyes actuales de conciliación y mediación explícitamente, más bien por el tema de descongestión y también por los demás fundamentos. Pero en general, de hecho, la ley de Colombia del 91 se llama Ley de Descongestión de Despachos Judiciales. La mediación familiar en Chile se tuvo que reformar para ser obligatoria para descongestionar. Entonces, yo creo que es crucial, lo leí hace un tiempo en un artículo de Juan Enrique Vargas, que es bien actual en esta discusión especialmente, que es crucial no que hayan diferentes fundamentos, sino que haya claridad acerca de los fundamentos por los cuales queremos introducir estos mecanismos. Todos estos fundamentos pueden convivir. De hecho, como se señala en el mismo artículo, la reforma procesal penal en Chile solo fue posible porque convivieron fundamentos tan absolutamente diversos como la eficiencia del sistema y la protección de las garantías del imputado. O sea, pueden convivir, pero lo que tenemos que tener claro es nosotros, por qué queremos incorporar estos mecanismos. Y digo que es relevante esta reflexión en el marco de esta reforma a la justicia estructural, porque claro, si el fundamento es descongestión, bueno, la verdad es que esta reforma, la idea es que descongestionen por otras vías los sistemas, o sea, de partida con los sistemas de ejecución eficiente. Sacamos en Chile el 90, el 95% de casos, por lo tanto, ese fundamento ya pierde peso. Lo mismo con el fundamento de acceso a la justicia. Si estos mecanismos se están planteando para permitir un acceso a la justicia de personas que no pueden solventar, digamos, el procedimiento de justicia formal, bueno, es diferente cuando tenemos un procedimiento que, la verdad, es que entrega un acceso a la justicia razonable a todas las personas y cómo entendemos los mecanismos de resolución alternativa en ese contexto. Y entonces, por lo tanto, el tercer fundamento, que es que las personas puedan resolver sus conflictos de una manera más democrática y de diálogo, adquiere otras dimensiones. Me queda un minuto. Por lo tanto, creo yo que el desarrollo de los mecanismos requiere de una reforma a la justicia civil que haga efectiva y oportuna a la ciudadanía la justicia, y en ese contexto estos mecanismos no se transformen en un paliativo para lo que la justicia no puede hacer, tanto en términos de congestión como de acceso, sino que estos mecanismos puedan ser implementados por sus propias virtudes y puedan ser ofrecidos de una manera general a la ciudadanía, cuando la ciudadanía los quiera ocupe. Bueno, muchas gracias y espero que discutamos luego. Muchas gracias, Alexandra. Debo saludar la presencia acá en esta sala del doctor Gustavo Yalrove, ex ministro de Justicia y secretario particular del Presidente de la República, desde el Ministerio dio un impulso increíble a la autonomía y al fortalecimiento de la defensa pública. Es especialista en temas de mediación y por eso ha venido a acompañarnos en este panel que tratamos precisamente este tema. Bueno, a continuación tenemos la intervención y los comentarios sobre la exposición de Alexandra, de Rubén Álava. Rubén es abogado y doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es máster en resolución de conflictos y paz sustentable de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Actualmente es asesor de la Reforma del Estado del Programa Promode de la GIZ Ecuador, está encargado del Eje Transversal de Sensibilidad a Conflictos y se encuentra trabajando en proyectos relacionados con la Defensoría Pública del Ecuador. Muchas gracias a todos y todas por esta masiva asistencia a este encantador seminario internacional sobre el diálogo de la justicia penal en materias no penales, porque me parece tan importante cosas que vamos rescatando de las exposiciones de días anteriores, como por ejemplo ayer vimos la exposición de Carolina que decía pues más o menos el 65% de las causas son no penales, sin embargo las reformas de la justicia se han enfocado básicamente y fundamentalmente en materia penal. Y es interesante porque es precisamente las materias no penales en donde los mecanismos alternativos de solución de conflictos tienen mucho mayor asidero, o encuentran como el terreno fértil para poder desarrollarse, porque la variedad de materias que existen pues presenta también la oportunidad para que se implementen otros mecanismos. Yo en mucho de lo que dijo Alejandro estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, la investigación que se está realizando se enfoca en cuatro países, sería interesante hacer una reflexión sobre lo que sucede en el Ecuador, en el Ecuador no sucede una cosa muy diferente, yo diría en el Ecuador los mecanismos alternativos de solución de conflictos, antes un pequeño paréntesis, esto es parte de una presentación de modelo de gestión de la defensoría, voy a utilizar algunas diapositivas simplemente para ilustrar los puntos que vamos analizando sobre la exposición de Alejandra, no es precisamente esto. Pero en fin, yo antes de continuar diría, ¿por qué nació esta tendencia en el Ecuador como mecanismo alternativo a la solución de conflictos? Gustavo está por acá, yo recuerdo Gustavo fue uno de los promotores de este mecanismo, creo sin casi equivocarme que la motivación principal de adoptar este tipo de métodos fue la desconfianza en el aparato de justicia, es decir, nacimos con el vicio de creer que los mecanismos alternativos tienen que funcionar o tienen que ser principalizados porque resulta que el aparato de justicia no funciona, el arbitraje que recoge nuestra ley de mediación es más o menos eso, es de alguna manera privatizar una justicia, es poner en manos de un juez privado porque resulta que el juez civil no funciona, este tema no se lo dio a la mediación o al arbitraje en materia penal porque resulta también que en materia penal no se confiaba en la transigibilidad de esta materia, que es también muy discutible, habrá gente que pueda estar de acuerdo conmigo, yo pienso todavía que hay materias que se podría ampliar, que se podría todavía abordar con otros mecanismos, ciertos segmentos de materia penal todavía podrían ser analizados, en ese sentido para mí nació con ese vicio, a mí siempre me gusta hablar de otra cosa que es más importante, creo que los mecanismos en el Ecuador no funcionan por eso, porque no tenemos una justicia que funcione, ese es el tema, nosotros nos vamos por los mecanismos alternativos para tratar de evitar la justicia ordinaria cuando la justicia ordinaria debería ser sólida, debería llegar a tiempo y debería llegar eficiente y eficazmente, pero no debería ser utilizada en primera instancia porque es la única opción o no debería ser utilizada en primera instancia, porque así son las reglas sociales, yo diría los mecanismos alternativos deberían ser inherentes a la cultura de una sociedad y hablamos de cultura de paz, prácticamente de algo que no nos han enseñado a nosotros en las universidades, creo que la mayoría somos colegas aquí, abogados, creo que a nosotros en las facultades de derechos nos enseñan a litigar, creo que nos enseñan a tratar los conflictos de una manera muy diferente a lo que de pronto debería tratarse, es decir, yo hablo más del sistema de justicia como algo que debería ser utilizado de manera muy eficiente, pero también de una manera ya en el momento que realmente se necesite, esto hace que las partes que entran en conflicto deberían saber cómo manejar sus conflictos y esto nos genera la pregunta de la política pública nacional, sectorial, la política pública territorial, de qué están haciendo las entidades públicas en el ámbito de resolución de conflictos de cultura de paz. Bueno, ahí tenemos la Constitución que nos obliga a hacer ciertas cosas, hay la base legal, la Constitución, ustedes podrán ver las formas alternativas de resolución de conflictos, siempre se habla de la mediación, siempre se habla del arbitraje, yo rescato este artículo 190 y este 393, son importantísimos, se reconoce la mediación, el arbitraje y otros procedimientos para la solución de conflictos, cuando yo hablo de otros procedimientos yo también entro en la discusión de qué es lo que más hay, pues también aparte de la mediación y el arbitraje, creo que nos han enseñado a nosotros que o es mediación o es arbitraje, en el Ecuador mediación-conciliación es prácticamente lo mismo, porque ese es el efecto que existe, pero habrá otras cosas, yo creo que hay cosas mucho más simples, el tema del diálogo directo con las personas, el tema de saber que podemos resolver nuestros conflictos, primero dialogando con nuestra contraparte, que lamentablemente encontramos una diferencia, una discrepancia, etcétera, es algo mucho más simple, en este punto por ahí veo a Fausto también, qué pasa con los otros mecanismos que nosotros no sabemos que existen porque resulta que pertenecen a otra cultura también, Ecuador es un país plurinacional, intercultural, pero en definitiva no conocemos nada de lo que la justicia indígena nos puede brindar, incluso nada en lo que la justicia indígena nos puede brindar en materias no penales, y además siempre asociamos la justicia indígena con el tema penal, vemos a la señora de una comunidad hortigada, etcétera, etcétera, o sea, no vemos también el espectro completo, creo que nos hemos olvidado de otros mecanismos alternativos, creo que no pensamos en ese tema, y tampoco pensamos en la obligación que tiene el Estado a través de su política pública, de, como dice, asegurar la seguridad humana a través de políticas, acciones integradas para asegurar convivencia pacífica de las personas y promover una cultura de paz, o sea, qué institución en el Ecuador promueve una cultura de paz, bueno, yo ya estoy viendo ejemplos, gracias a Dios, de estas acciones pequeñitas que vemos en instituciones, no lo tengo acá, pero hace, por ejemplo, un mes, yo vi un acuerdo del Ministerio de Educación, en donde se reglamenta un procedimiento de controversias escolares, por ejemplo, entre estudiantes, entre padres de familia, entre profesores, eso es hablar de una verdadera cultura de paz, por ahí hay que ir, ¿no es cierto?, por ahí hay que ir, no hay que echarle la culpa al mecanismo, el mecanismo va a funcionar o no va a funcionar, pero si las personas tienen en su software cargado que el tema, o primero tenemos que acudir a la justicia ordinaria, entonces estamos freados, o sea, eso ha resultado de las primeras mediciones de Alejandra, supongo que en Ecuador es igual, yo no he visto un mayor porcentaje de desconcentración, o de descongestionamiento de la justicia a través de procedimientos de mediación o arbitraje, en Ecuador será, yo veía las estadísticas del centro de mediación de la función judicial, y resulta que hay como 150 centros, de los cuales solamente 60 gestionan activamente causas, y resulta que de esos 60, más o menos anualmente son entre 800 causas las que se están tramitando a través de mediación o de arbitraje, eso nos llega a la pregunta, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, no es el mecanismo, está arreglado, el arbitraje está arreglado, parece que las personas no atienden a la mediación, no atienden a estos otros mecanismos como debería ser, porque resulta que no tienen esa cultura de hacerlo. Rescato también el tema de la cultura anglosajona, porque ahí es otra forma de pensar el conflicto, ayer habíamos visto que a veces el tema de que la justicia tenga su costo, hace que las personas piensen primero en arreglar el conflicto de otra manera, aquí la justicia es gratuita y yo creo que la gratuidad a veces es utilizada también por ciertos grupos, obviamente de poder económico, no les cuesta y les resulta un buen negocio también este tema. Bueno, el tema de cultura de paz creo que es importantísimo, creo que en el Ecuador ha habido muchos de estos vicios o situaciones asociadas con la inefectividad de estos medios. Bueno, otra de las cosas que yo quiero rescatar es la transigibilidad de las materias, yo creo, por aquí vamos a ver las materias que en el Ecuador podrían ser sujetas no penales al tema de mediación, la Defensoría Pública está efectuando este tema, este modelo de gestión como un servicio adicional, porque cree en la cultura de paz, es decir, la Defensoría Pública y no porque esté Ernesto aquí presente, pero le ha dado un impulso importantísimo a qué se puede hacer para descongestionar y qué papel tiene la Defensoría Pública en esa descongestión de la justicia, es decir, el defensor público debería asumir un rol de asesor también, pero entrenado en este tipo de mecanismos. Las materias que se han identificado son estas, porque estas son las materias prioritarias también para la Defensoría Pública. A mí me queda casi un minuto, pero esto es importante, a mí me parece lo más importante de lo que se está haciendo también en otras instituciones. En el eje estratégico cultura de paz, hasta el año 2018 la Defensoría no sólo es que va a asesorar o va a patrocinar causas, la Defensoría plantea mecanismos de prevención de conflictos, formación de su personal y de otras instituciones, porque creemos sinceramente que está ahí el problema, es un tema cultural, más allá de las deficiencias y creo que podríamos conversar a través de las preguntas de un montón de cosas que no han funcionado en el Ecuador, pero me parece que me quedan 20 segundos, así que les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Rubén Álava por su exposición. A continuación intervendrá Eduardo Osteiza, que es vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Eduardo ha sido profesor titular de la Universidad de La Plata, director de la carrera de Especialización de Derecho Procesal profundizado de la Universidad Notarial de Argentina, fue elegido presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Gracias. Buenos días. Yo quería, voy a aprovechar estos 20 minutos para tocar cuatro temas. Primero es un reconocimiento o agradecimiento. El segundo quería marcar dos coincidencias que fueron tratadas al principio. una desde una perspectiva histórica y otra la idea de fragmentación. Para seguir por una crítica a la noción de mediación aislada o desintegrada de la idea de justicia y terminar con un ejemplo de lo que no hay que hacer. Y me voy a referir después a qué es esto que creo que no hay que hacer. El primer tema, el reconocimiento o agradecimiento. Desde luego uno siempre agradece, y lo tengo que hacer yo por esta invitación a participar en este seminario. Es un gran gusto estar aquí con ustedes en esta iniciativa. Pero creo que el reconocimiento rápidamente, el agradecimiento rápidamente se transforma en un reconocimiento. Porque me parece muy importante y trascendencia la idea por la cual estamos aquí y cómo se han aglutinado distintas instituciones para convocarnos. En primer lugar, me parece muy relevante que este seminario nazca a partir de la idea de reformar la administración de justicia no penal en un país que está mostrando un interés público en este sentido, un interés político. Difícilmente se pueda llevar a cabo una reforma de este tipo desde un perfil estrictamente técnico o académico. Es necesario y es relevante los actores. Y estamos aquí porque muestra Ecuador la idea de llevar adelante una reforma a través de la participación del Consejo de la Judicatura y de la Defensoría Pública, una reforma integral a la justicia no penal. Sobre esto de no penal, después me voy a referir más adelante. Segundo, el que convoca es el CEJA, y lo hace, y a mí me llamó mucho la atención que en la introducción se decía que esto era el lanzamiento de la idea de alentar las reformas no penales en la región. Parece sorprendente que después de muchos años del restablecimiento de la democracia, hablemos de plantear nuevamente este tema, pero la verdad es que es un tema que estaba un poco abandonado en la región, el tema de las reformas a la justicia no penal. Y esto me parece que debe ser un reconocimiento. Y me parece también que en términos de reconocimiento es importante que se conjugue también la labor del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Porque el Instituto ha tenido la característica de generar una respuesta a la justicia no penal pensada desde Latinoamérica y para Latinoamérica. Cuando el Instituto discutió las bases de una reforma a la justicia no penal, las discutió pensando en las necesidades de la región. Y cuando elaboró el Código General del Proceso, también lo hizo de este modo. Y se habla mucho, o hemos hablado mucho, del fracaso de la justicia no penal, pero también es bueno decir que en la intervención del presidente del Instituto Iberoamericano, del profesor Landoni Sosa, algo que me parece a mí que quedó bastante claro es que Uruguay no participa de este fracaso. Y no participa de este fracaso porque justamente hizo lo contrario, tomó íntegramente el problema de la justicia no penal, trabajó sobre un cuerpo normativo, que era el cuerpo normativo que había elaborado primero el Instituto Iberoamericano, y se preocupó por la implementación y se preocupó por los que operan el sistema. Este tipo de metodología en el proceso de reforma me parece sumamente importante, y por eso esta primera idea de reconocimiento. La segunda cuestión que me parece importante tratar es la coincidencia sobre dos cuestiones tratadas al inicio. Me voy a referir a dos ideas que marcó Cristian Riego. La primera que dijo que la reforma no penal era una hija o una consecuencia del restablecimiento de la democracia en la región. Y esto creo que es cierto. Claramente una región que había pasado por tiempos autoritarios difíciles se preocupó por los derechos más trascendentes, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Y discutimos durante muchos años este tipo de derechos, pero también es cierto que cuando discutíamos estos derechos buscábamos otros tipos de soluciones contextuales. América Latina durante los 80, los 90, y también en parte de esta primera década del siglo se preocupó por un tema de sustentabilidad económica de los países. Habíamos logrado restablecer la democracia, pero no habíamos logrado una economía que sacara a millones de personas de las líneas de indigencia. Entonces se discutía sobre cómo generar mejores inversiones en una visión bastante simplista sobre cómo lograr mejores inversiones. Y en este contexto, la justicia no penal, creo yo, perdió el camino. Porque durante muchos años, la reforma a la justicia era la reforma de la alternativa, y en esto creo que hay una coincidencia con el tema central de este panel. Durante muchos años los organismos multilaterales de crédito creyeron que los medios alternativos eran la alternativa, y que propiciando sistemas laterales a la justicia, creyendo que la justicia no podía ser reformada, efectivamente lograbamos una respuesta. Y esto me parece que la historia demostró que es un error. Entonces creo que aquí hay una coincidencia, porque el tema de la justicia no penal hay que también verlo en la perspectiva de lo que se hizo en este último tiempo, y también de lo que se hizo bien, y mucho de lo que se hizo mal. Creo que en este sentido, la justicia no penal y la no penal son coincidentes. Entre paréntesis, muy rápidamente, pues es un fenómeno complejo que no podría desarrollar aquí, y no me quiero quedar nada más que en el término. Me preocupa en alguna medida que la definamos exclusivamente como justicia no penal, en vez de darle al término, y no hago de esto un tema de esencia, de justicia civil. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos intentando hacer es un reconocimiento de derechos civiles, pero civiles en la sustancia auténtica de la civilidad, en la conjugación de la civilidad con valores de derechos humanos y valores constitucionales, que claramente hoy son la civilidad de nuestros días, no las civitas romanas, sino una civilidad actuada en sociedades civiles fuertes, que difícilmente sean tales si no reconocen el alcance y la envergadura de los derechos de los ciudadanos. Y esta es la justicia no penal. Por eso no podemos abandonar la reforma exclusivamente a lo penal, olvidando que las relaciones sociales se dan y están resguardadas en este marco. La segunda idea que también tomo de esa discusión inaugural fue la idea de fragmentación. Y el fracaso de las políticas que fragmentariamente miran este problema desde un punto de vista aislado. Y creo que la mediación en esto es un ejemplo. La mediación no aparece incardinada en mejoramiento, en una opción tan o más válida que la opción de la decisión por intermedio de la justicia formal. En tanto y en cuanto las visiones sean fragmentarias, también son siempre soluciones parciales. Distinto es valorar la mediación, y esto fue, me parece a mí, el eje de las dos presentaciones anteriores, si funciona la justicia formal, como una opción válida tomada dentro del contexto de la justicia formal. Tercer punto. Crítica a la noción de mediación. Hay una coincidencia que no solamente se marcó en esta mesa, que curiosamente yo creo que esta mesa hubiera sido muy distinta en los años 80 o en los años 90, donde básicamente nos limitábamos a hablar sobre pros y contras de la mediación. Quienes estaban a favor de la mediación y quienes estaban en contra de la mediación. En una discusión bastante simplista sobre el problema, porque desde luego hay argumentos negativos en algunas circunstancias a fortalecer la mediación o a tomar como única respuesta la mediación, y hay respuestas sumamente positivas a las mismas. Una de estas ideas, que me parece a mí importante destacar para ver el contrabalance de lo que se venía haciendo, es algo que en los Estados Unidos se discutió ya hace mucho tiempo, que es una posición, sobre todo desarrollada por Owen Fiss, que se llamó en un artículo publicado en la revista de Yale, contra el acuerdo de Gain Settlement, donde él planteaba que estas posiciones, de un punto de vista ideológico, lo que hacían es generar más desigualdad. Está claro que generan más desigualdad si no tengo una justicia civil que las contrabalancee, si doy una opción, como una opción posible, no como la única opción. Hay una intervención que también me parece digna de destacar de hace muchos años atrás, de alguien muy ligado al CEJA, como fue Carlos Peña, donde destacaba un error, a contrario, de la academia o de los doctrinarios de derecho procesal sobre este punto de la mediación. Usualmente, o dogmáticamente, automáticamente, se solía hablar en el 900 de la mediación como medio anormal de terminación del proceso. Y claro, fácil era el ataque frente a esto, porque se consideraba la mediación como algo simplemente anormal. Está claro que no es anormal, pero no puedo tomar esta discusión sobre la normalidad o la normalidad como título de la mediación para fortalecer una posición que termina escondiendo el problema de qué es lo que sucede con la mediación si no tengo una justicia formal adecuada. Y en esto creo que hay varios puntos que hacen que o justifican que la mediación no pueda ser tomada aislada y que sea un error la fragmentación. El primero es que la mediación en algún punto se basa sobre un principio que es sumamente complicado cuando no tengo una alternativa válida. se dice en la mediación algunas veces que el derecho queda del otro lado de la puerta y este es un problema porque el derecho no puede quedar del otro lado de la puerta si esto es así significa una renuncia a ese derecho. Y puedo yo decir que quede del otro lado de la puerta para dialogar libremente pero está claro también que sobre la base de la discusión de la relación siempre hay una posición de derechos a tutelar. Y el problema de esto se magnifica cuando tengo la segunda observación de la mediación que es el tema de la desigualdad y de la no protección de quien se ve en una situación de desventaja generada por la circunstancia. Y por otra parte también es cierto algo que se mencionó que la mediación no permite el crecimiento del derecho porque desde luego también y esto es cierto no permite un debate público un debate en la justicia sobre el alcance de estos derechos y en este sentido también la mediación presenta sus grandes francos débiles. En este sentido me parece importante y la función esencial de esta intervención mía era analizar el informe de Alejandra Mera que ella marca algo que me parece sumamente relevante y que viene en línea con lo que intento desarrollar aquí que es que la mediación en general se ha dado por la idea de sobrecarga y esto es lo que nos hace descubrir me parece a mí la esencia el problema no debe ser no puede ser utilizada la mediación como primer elemento para descargar los tribunales de causa porque estamos reconociendo que como no podemos amparar derechos mejor que la gente se las arregle sola y este es un problema sin tener la capacidad de ver a lo mejor cuáles son las variables que nos ofrece el sistema para dar una mejor justicia tales como ver en definitiva qué es lo que se está discutiendo en los procesos civiles y a qué debemos darle importancia efectivamente en la discusión y muchas de estas reformas se basan estrictamente en eso se basan en descongestionar hay muchos números y las estadísticas sirven para muchas cosas sirven hasta para ocultar la verdadera información yo diría que en Argentina uno puede hablar sobre los números no hay nadie que esté muy de acuerdo sobre la veracidad de esos números y cómo se terminan por interpretar esos números lo que sí les puedo decir es que cuando la Argentina se adoptó en el 95 la ley de mediación obligatoria el proyecto de ley tenía dos líneas la primera era instaurar una mediación obligatoria la segunda un proceso por audiencias que se insertaba en un código cuya base está en el 1800 se discutió solamente la mediación y se discutió la mediación bajo el concepto que era necesario aligerar la justicia de causas sin advertir que lo que se debía discutir esencialmente es cómo dar una mejor justicia y curiosamente en el debate parlamentario en Argentina no se discutió cómo dar una mejor justicia y el tema de la justicia por audiencias que no fue un éxito no fue discutido convenientemente y esto es lo que nos pasa cuando radicalizamos el debate en una complicidad simplista como no nos cuesta ver la complejidad del conjunto terminamos discutiendo si uno está a favor o en contra de la mediación debiendo en realidad analizar el problema general de la justicia el ejemplo de Chile mencionado aquí creo que también es un buen ejemplo porque básicamente se transforma de voluntaria en obligatoria por un problema de peso específico de los temas a tratar y también lo mismo sucede en Perú por último un ejemplo de lo que no hay que hacer y en línea con lo que venía diciendo antes Argentina acaba de ser condenada en un caso que se llama el caso Furlan por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso fallado en agosto de este año tiene su origen en un accidente ocurrido en 1988 estos 24 años significan la frustración de un derecho durante 24 años de un tema muy simple Furlan había recibido había tenido un accidente producto de la negligencia del Estado argentino en un predio del ejército una contienda civil contra el Estado pero tardó el caso en su conjunto hasta llegar a la Corte en casi 22 años y en ser resuelto por la justicia argentina en 16 el caso creo que uno discutiendo de buena fe lo podría haber resuelto en 25 minutos en un caso extremadamente simple no era el tema básicamente de cuánto compensar sino que el caso era si compensar o no en un principio Furlan recibe una indemnización en después de 14 años de discusión llega a la sentencia y en el momento de llegar a la sentencia el Estado argentino dice yo no puedo pagar en efectivo debo pagar con bonos Furlan recibe una indemnización en ese momento de 165 mil pesos por lo que valga la moneda a precios de hoy el Estado no puede pagar y tarda 3 años en proceso para liquidarle los bonos con lo que el Estado le paga a Furlan a consecuencia de una situación de indigencia Furlan esos 165 mil termina vendiendo esos bonos en 35 mil esto es lo que le hizo el Estado a Furlan pero se lo hizo por tener un mecanismo de solución de controversias que no estuviera a la altura de los tiempos ni siquiera por no querer pagar porque nos convencemos que esta es la forma de respetar los derechos civiles o no penales cuando en realidad es la forma de no hacerlo yo voy a terminar con un pensamiento de un autor argentino de un escritor que ganó el premio de literatura hace como 10 años el premio nacional de literatura en un libro muy bueno que se llama excelente para mi que se llama la revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera que dice la historia no nos da la espalda habla a nuestras espaldas y creo que en términos de reforma a la justicia no penal o la justicia civil esto es lo que ha pasado está hablando hace casi 30 años que hemos recuperado y gozamos de una estabilidad democrática pero lo que no hemos logrado es poner los derechos civiles en su perspectiva constitucional y como derechos humanos a la altura del respeto que se merecen en respuestas judiciales válidas nada más gracias agradecemos los comentarios de la exposición de Eduardo Teixe bueno igual que los días anteriores hemos recibido algunas preguntas que demuestran el interés sobre el tema claro hay muchas que contienen casi parecidas inquietudes y hemos seleccionado algunas ventajosamente estamos con el tiempo muy bien y ayer hacíamos una pregunta ahora lo vamos a hacer dos preguntas a cada uno de los expositores en el caso en el caso en el caso de Alejandra tiene algunas pero lo vamos a seleccionar porque como les reitero hay preguntas bastante parecidas en el tema bueno hay una pregunta que le hacen a Alejandra dice de su experiencia cree que la mediación en materias no penales tiene que ser obligatoria lo hemos compartido con esta otra pregunta que hablan de las multas deben ser obligatorias o las multas atentan contra la voluntariedad de la mediación y la conciliación Alejandra muchas gracias por las preguntas y por un comentario que me llegó muy interesante también a ver en la obligatoriedad bueno primero que nada hay que tener presente que la obligatoriedad no es de conciliar o mediar sino que de acercarse a la institución y concurrir en ese sentido muchas críticas que se dan acerca de la voluntariedad en la mediación como un elemento sustancial se desvanecen creo yo ahora yo creo que la obligatoriedad en general se ha justificado muchas veces como una etapa necesaria para poder promover estos mecanismos mientras se genera una cultura legal pero generalmente nunca es una etapa y se va posponiendo y posponiendo y al final se hace obligatoria permanentemente lo que acaba de pasar en Argentina no lo tengo demasiado claro lo estoy pensando pero yo creo que el tema de la obligatoriedad y el tema de las multas y todos estos estímulos para que las personas accedan a estos mecanismos tiene que ver con esta relación difícil entre la justicia formal y la justicia alternativa todos estos mecanismos en el fondo lo que hacen es tratar de acercar obligar de alguna manera o promover que las personas participen en estos mecanismos y bueno y haciendo que sea obligatorio como requisito de procesabilidad o de multos si no vas o no puedes reconvenir si no vas siempre pensando también en el procedimiento porque la obligatoriedad la multa y la reconvención están pensadas en el procedimiento dentro del futuro entonces yo creo que en el fondo claro aumentan tal como están los sistemas actualmente si son un mecanismo que pueden por un tiempo por lo menos determinado fomentar el uso pero yo creo que el problema de fondo es justamente que estos mecanismos tienen que acercarse a una institucionalidad que los contemple de manera sistemática y ahí no es necesario creo yo establecer estas normas estos castigos y estas obligatoriedades porque se ofrece como una alternativa buena potente general yo creo que es mucho más fácil que las personas accedan a este mecanismo sin tener que obligarla entre comillas hay otra pregunta que nos sobre las actas de mediación y los laudos arbitrales que tienen fuerza de sentencia ejecutoriada que recursos podrían interponerse contra estos y de una vez creo que te hago esta otra pregunta Alejandra que nos dice cree usted que es importante dar un seguimiento dentro del porcentaje de conciliaciones al porcentaje de cumplimiento en relación a la pretensión especialmente en temas laborales en relación a las actas y los recursos bueno no no existen recursos judiciales así como los de apelación o casación de la justicia formal en general lo que sí muchas veces existe un proceso de homologación ante el tribunal para que verifique cuáles son los requisitos pero en general esto se basa en la idea de que el acuerdo es consensuado y que la persona si no está de acuerdo no lo va a firmar y por lo tanto no es necesario tener un recurso de ese tipo con respecto al seguimiento yo creo que en términos de generar información es súper fundamental para ver qué pasa realmente con estos acuerdos si se cumplen o no se cumplen y cuáles son las condiciones para que sean sustentables por ejemplo es muy interesante saber si es que una mediación bien hecha de acuerdo a la teoría de la mediación promueve acuerdos más sustentables que mediaciones que se hacen como finalmente como trámite para poder acceder o no a la justicia o qué sigo y en términos tengo menos convicción acerca del seguimiento como una forma de incentivar a las personas a que cumplan no sé qué tan posible sea hacerlo ni tampoco qué tan legítimo tengo mi duda gracias hay unas algunas preguntas también para Rubén veamos esta nos dice en el Ecuador la ley de arbitraje y mediación tiene carácter de especial en ciertos casos por ejemplo en materia laboral individual en el arbitraje presenta contradicción con el código del trabajo que es una ley ordinaria ¿qué opinión le merece esta contradicción y cómo cree que debería tratarse? cuando leí la pregunta eso me parece una pregunta de examen de grado porque tiene tiene dos o tres respuestas son respuestas que podrían ser aceptadas o criticadas pero yo te puedo responder la pregunta como abogado o te puedo responder como mediador y si me dices como abogado por supuesto que hay un conflicto legal si el tema de la especialidad de la ley el tema del código de trabajo general bueno es muy simple ahí el tema de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables hay prohibiciones expresas en ese sentido entonces no se puede hacer arbitraje por ejemplo el tema de mediación también es controversial y ahora si me preguntas como mediador yo te digo si se puede mediar cuestiones laborales y la experiencia de muchos de los mediadores que estarán aquí presentes corrobora un poco ese tema es decir se puede llegar a conversar con un tercero neutral que dirige el proceso sin necesidad de renunciar a un derecho sí porque asumimos que el momento que vamos a entrar a un proceso de mediación inmediatamente la persona va a ceder ¿no es cierto? va a transigir va a renunciar a algo y no necesariamente es así pero eso no se sabe sino hasta que se llega al proceso de mediación entonces yo creo y estoy convencido de que echándole mano a esa disposición constitucional deberíamos indagar otros mecanismos de resolución de conflictos estamos con la camisa de fuerza de la mediación y del arbitraje o sea si se me ocurre ahora por ejemplo en el Ecuador la figura del inspector de trabajo es interesante el inspector de trabajo de hecho es un amigable componedor de hecho a veces hasta hace de juez de paz hace de mediador o sea deberíamos explorar otras al menos en materia laboral deberíamos esperar otras otras formas más allá de la mediación formal y del arbitraje como para resolver estos conflictos si ustedes se dan cuenta en la tabla que les presentábamos hace un momento la materia laboral presenta las probabilidades mucho más altas de llegar a acuerdos o sea hay una contradicción definitivamente o sea se puede hacer porque resulta que el tema laboral es bastante objetivo en contraposición con materias que presentan un ribete subjetivo psicológico como el tema de menores mucho más profundo mucho más difícil de abordar el tema laboral normalmente es objetivo y se puede tratar entonces yo sí creo que hay esa contradicción tiene dos respuestas si no depende del punto de vista que lo que analicemos bueno sobre justicia indígena pluralismo jurídico existen varias inquietudes hemos cogido una que parece que engloba de alguna forma todas estas inquietudes y te hacemos esta pregunta Rubén dice ¿qué nos sugiere para que la justicia formal reconozca la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflicto que realizan los líderes comunitarios ya que ellos resuelven los conflictos muy efectivamente desde su comunidad asisten al sector formal únicamente cuando hay delitos graves y de impacto social bueno también es una es una pregunta compleja es un tema casi de yo diría incidencia política de organizaciones indígenas de cómo acceder al reconocimiento de unas formas que no se conocen en nuestro Ecuador occidental digamos nosotros estamos hablando siempre dentro de la esfera de estas cosas occidentales ya si quiere una sugerencia concreta yo te diría hay programas hay secretarías de estado que recogen estas experiencias yo diría una de ellas es la secretaría de pueblos participación cidadana organizaciones sociales que tiene una dirección si no me equivoco que recoge estas experiencias una alternativa otra alternativa es acudir organizaciones de la sociedad civil que sistematizan estas experiencias cooperación internacional sistematiza estas experiencias particularmente en la GIZ tenemos un programa regional con sede en Quito que se llama pro indígena que está muy interesado en recoger este tipo de experiencias que tiene en contacto con la justicia ordinaria con la justicia indígena pero el punto de fondo es no sabemos que existen esas alternativas de pronto son alternativas que no nos imaginamos que resultan muy efectivas pero como vivimos en un Ecuador profundamente racista los echamos de lado y no las acogemos es un proceso que va a durar mucho tiempo hasta que verdaderamente logremos esta interculturalidad hasta que el Ecuador acepte que tiene un componente indígena importante y que podemos apreciar y recoger muchas cosas importantes de sus formas en este caso de resolver conflictos gracias Rubén para Eduardo hemos cogido dos preguntas uno de estas unas dos que debería proponer a los abogados en libre ejercicio para que accedan al proceso de conciliación y mediación ya que muchas veces son ellos quienes se niegan a llegar a un acuerdo entre las partes bien no pensé que van las dos juntas bueno la pregunta desde luego depende de realidades de contexto que los abogados se niegan o no se niegan debo decir también que la abogacía siente mucho temor a los mecanismos informales porque considera que el tema de los mecanismos informales supone en alguna medida un ataque a la inconveniencia una medida que cuestiona las formas lucrativas del ejercicio de la profesión esto puede ser cierto ahora no es un argumento sustentable cuando tenemos la discusión de fondo y la discusión de fondo nunca es sectorial sino que la discusión de fondo nace a partir de la discusión de algunos principios fundamentales tales como el respeto efectivo a los derechos si nosotros planteamos la discusión donde la tenemos que plantear que es la capacidad que debe tener un estado para que los ciudadanos tengan el reconocimiento de los derechos me parece que esto se subalterniza que se subalterniza no quiere decir que no sea un factor que tenemos que atender lo que no puede ser es que los intereses del sector terminen postergando la efectividad de algunas de estas cuestiones y distraigan la tensión de la discusión central porque muchas veces hay un libro de un profesor muy apreciado en Latinoamérica es argentino pero no lo cito solamente por Argentina de hecho murió en Bolivia procurando la reforma constitucional allí que se llamó Carlos Santiago Nino que en un libro que se llamaba Un país al margen de la ley describía la nomia boba y la nomia boba consiste básicamente en una falta de respeto a la ley que termina perjudicando a todo el mundo nadie logra el respeto a los derechos y todos intentan pasar por una puerta demasiado angosta y este era el sustento de la tesis de este libro y muchas veces nos pasa esto muchas veces tras el interés del sector generamos perjuicios en la comunidad en general mucho más importantes que aquellos intereses que intentamos defender que a lo mejor si procuráramos una mejor justicia serían mucho mejor respetados esto es muchas veces los abogados funcionan como factor de freno y también lo hace la magistratura por la conservación del sistema tal y como está no viendo que a lo mejor en un sistema mejor no solamente vivirían mejor sino que realizarían un trabajo más digno un trabajo que los entusiasme un trabajo que les permitiera presentarse en forma más legítima frente a la comunidad nosotros vemos cotidianamente que hay cierta renuencia en América Latina por las audiencias públicas audiencia reticencia de los jueces y reticencia de los abogados que es una reticencia a la transparencia pero no entendiendo que el mostrarse quien hace bien el trabajo que hace que un trabajo noble de unos y otros tanto de jueces como de abogados es la mejor defensa de su propio interés en lugar de intentar mantener ritos que a nadie benefician y que a todos perjudican creo que las esencias de esto son los que tenemos que discutir y cuánto se gana y se pierde en el detalle por lo menos esa es mi opinión la última pregunta ¿es conveniente la posibilidad de lograr una regulación uniforme para América en materia de mediación y arbitraje? la respuesta en términos muy simples no y creo que no por varias razones la primera es no creo en las respuestas uniformes creo que es en una época donde la globalización impone cierta uniformidad pero creo que es importante preservar la idea de lo propio y entender cuáles son las diferencias creo que a América Latina le ha ido mal haciendo dos cosas la primera lo primero en lo que le ha ido mal es imitando modelos y tratando de implantar modelos a la fuerza y a lo que cueste cuando eran reformas poco sentidas y la segunda cosa que le he ido mal es la simplificación que todos podemos tener lo mismo creo que esto no es así creo que cada país debería buscar su propio reforma después de la discusión de un principio fundamental hasta donde efectivamente nos importa la preservación de los derechos contestada a esta pregunta las variantes sobre cómo hacerlo y la complejidad sobre cómo llevarlo adelante creo que es una cuestión de cada uno de los países y cada una de las regiones en las cuales divida teniendo esta cuestión clara creo que hay muchas cosas que nos acerquen si lo que intentamos no más es simplemente tomar un modelo uniforme porque este es el mejor modelo creo que estamos equivocados América Latina en general ha repetido la experiencia española del 800 y lo ha repetido hasta el hartazgo y lo ha uniformado hasta el hartazgo y esto creo que ha sido un reerror que tenía cierto sentido en el 800 cuando los países de América Latina se independizaron y a lo mejor no tenían otro remedio que encontrar algún modelo hoy ya no se justifica y déjenme decir algo más que me parece importante en este sentido hay una organización no gubernamental latino barómetro que hace encuestas sobre opinión desde prácticamente mediados del 90 y en general las encuestas de opinión sobre América Latina llamaban la atención sobre debilidades institucionales problemas económicos estabilidad o no estabilidad de la democracia esta es una agencia apoyada por el PNUD el programa de Naciones Unidas para las Naciones en Desarrollo y en el último informe decía que lo importante para América Latina no es verse como nos ven sino verse como es y lo que decía era que en esta época sobre todo en esta primera década del 2000 lo que ha logrado América Latina es un traspasamiento de personas en niveles de indigencia a capas superiores en cuanto al nivel económico de la sociedad que era un fenómeno tan importante como aquel del crecimiento en términos económicos relativos de los países de la región hay un escenario distinto y creo que este es el escenario ideal para repensar los derechos un escenario donde hay una necesidad de ocuparse de estas cuestiones que en la angustia o en la urgencia del drama social no era tan fácil creo que hay una nueva perspectiva a la cual si pensamos en la reforma no penal deberíamos ser particularmente sensibles agradecemos a Alejandra Mera Rubén Alaba y Eduardo Ustedes por sus disposiciones damos un aplauso hemos concluido 25 minutos antes de lo previsto y eso es una ventaja por el mecanismo y logran tener un diálogo generalmente hay un porcentaje de acuerdos importante que es un dato que es interesante tener presente ahora en relación al cumplimiento de los acuerdos hay menos información disponible se están llevando estudios adelante actualmente en Chile y en Perú por lo menos que yo conozco y en otros países específicos sobre sustentabilidad de los acuerdos pero tampoco existe un estudio comparativo entre cumplimiento de los acuerdos que yo conozca entre fallos y acuerdos es que sería interesante ver o sea si es que realmente se cumplen más los acuerdos en un mecanismo alternativo o los fallos o menos o son equilibrados eso cambia mucho el debate en Argentina en el sistema nacional en el sistema del 2010 alrededor de un 31,9% retorna como causa judicial por incumplimiento y hay un estudio del año es un poco antiguo del año 2004 en Mendoza que señalaba que era mucho menor este reingreso alrededor de un 6,76% pero las mismas investigadoras señalaban que muchas veces no es que se cumplan los acuerdos que hay que tener ojo sino que muchas veces las personas que pasan por un mecanismo alternativo aprenden y valoran para lidiar con sus problemas de otra manera y por lo tanto no los quieren volver a instaurar en un sistema de litigio o que las personas tampoco tienen una desconfianza en el sistema de justicia formal para el cumplimiento y por lo tanto no acuden o sea hay que evaluar esas estadísticas con algún cierto tipo de recelo pero el principal problema que aparece es más bien que el porcentaje en asistencia es alto o sea cuando las personas logran llegar al mecanismo los beneficios son altos las personas están contentas con el procedimiento hay un alto porcentaje de acuerdos y parece ser que hay un porcentaje razonable de cumplimiento aunque no está demasiado claro pero sigue habiendo un problema relevante en que la gente no va no acude hay muchos porcentajes de inasistencia en Perú por ejemplo 41% después del decreto legislativo un 56% en Argentina también alrededor del 51% y el 40% entonces volando a todo es un tema crucial cómo hacer y que lo lo abordo después en las reflexiones cómo tratar de hacer de que estos mecanismos convoquen a más personas ahora en relación a los tiempos asociados en general los mecanismos alternativos considerablemente el tiempo es más corto eso es de sentido común y en la práctica se ocurre tres años comparado con 0,9 años en Argentina en una estadística de Río Negro por ejemplo ocho meses comparados con 29 días en materia de justicia de familia por lo tanto ese factor es súper relevante también en orden a pensar una política pública los tiempos asociados son mucho menores y por lo tanto los costos generalmente también tienden a ser menores ahora en cuanto a la estructura institucional hay varios modelos pero en general cuando hay leyes generales de conciliación y mediación se establecen centros o un sistema mixto entre público y privado de oferta por lo tanto hay centros privados que ofrecen los servicios que están supervisados en general por el ejecutivo o a veces por el poder judicial y hay unas ciertas tarifas que los mediadores pueden cobrar o los conciliadores y el gasto de acudir a ese mecanismo es de las partes y también hay centros públicos para las personas de escasos recursos que no pueden solventar eso y siempre hay una oferta gratuita para estas personas para acceder y también hay algunos centros anexos al poder judicial especialmente en Argentina hasta donde yo tengo entendido y paralelamente también hay otras estructuras institucionales interesantes como las casas de justicia o las unidades de justicia vecinal que ofrecen además de la oferta judicial o de acceso a justicia ofrecen otra oferta social de asistencia que son relevantes e incorporan además estos mecanismos y además existen una interesante experiencia en justicia comunitaria que está más o menos reconocida por la justicia formal y en Colombia por ejemplo en esta conciliación en la equidad que yo mencionaba con anterioridad yo creo que es una estructura bien valiosa se resguarda que la comunidad proponga a las personas que van a ser conciliadores en equidad pero luego las nombra y hay un reconocimiento del poder de la justicia formal y estos acuerdos como mencionaba anteriormente también son reconocidos por la justicia formal entonces hay como un buen equilibrio para respetar ambos intereses y todos estos últimos tienen una oferta gratuita ahora ese es más o menos muy rápido el panorama general algunas reflexiones acerca de este panorama general yo considero que existe una necesidad de reforma estructural y que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos tienen que enmarcarse para poder desarrollarse de una manera importante en nuestras jurisdicciones en esa estructura creo que que si no cuando es sectorial cuando no se dialoga con las otras etapas del proceso cuando no hay un debate general para ver cuáles son los fundamentos por los cuales se van a incorporar estos mecanismos generalmente quedan como ocupan un espacio relevante en términos de los conflictos individuales que pueden resolver pero no un espacio general como de oferta de justicia a la que se aspira y esta estructura yo creo que tiene que ver tanto con la perspectiva procesal como con la ubicación institucional o sea ambas perspectivas deberían estar incorporadas en este planeamiento y por lo tanto para hacer eso es necesario definir previamente cuál es la relación que cada país cree que tiene que haber entre ambos mecanismos tener ese debate y definir por ejemplo en qué espacio es conveniente ofrecer estos mecanismos que sea una oferta general para toda la población o parcial para ciertos sectores que esté limitado el contexto de justicia de pequeñas causas o no o algunas materias o no y qué estructura institucional es la mejor para poder recoger estos mecanismos en cuáles va a poder fomentarse de mejor manera y puede ser ahí en tribunales multipuertas o en tribunales de pequeñas causas que tengan mediaciones anexas o en centros privados especializados que tengan un cierto nivel de control de parte del ejecutivo bueno son diferentes alternativas el tema de fondo yo creo que es que hay que debatirlas antes de planear un sistema ahora efectivamente sí donde hay una política pública más fortalecida en cuanto a mecanismos alternativos de resolución de conflictos generalmente se le da mayor valor a los acuerdos en la justicia formal y hay más vinculación entre ambas luego pese a los estímulos procesales para como decíamos antes para concurrir a una mediación la inasistencia sigue siendo un problema importante y para que tengan mayor impacto tienen que pasar varias cosas entre otras evidentemente que un cambio cultural unas sociedades como las nuestras acostumbradas al litigio es difícil que se pase a una visión de solución dialogada esa cultura legal es completamente diferente en los países anglosajones por ejemplo que incluso la justicia penal tiene una historia de valoración de los acuerdos privados de la persecución penal privada importante por lo tanto no hay que desconocerlo pero eso no es una fatalidad desde mi punto de vista sino que se puede hacer mucho a través de mecanismos de difusión y sobre todo de inclusión dentro de un marco institucional adecuado a estos mecanismos para que las contemplen de manera sistemática o sea cuando la justicia los reconoce como idóneos y los enmarca en una institucionalidad que los fomente yo creo que se puede quebrar un poco ese problema de inasistencia y luego hay algunas iniciativas que se han dado por ejemplo una de las recomendaciones de este sistema este proyecto de evaluación del PNUD en Argentina recomienda que los notificadores por ejemplo a los invitados estén capacitados en estas materias para poder en el fondo convencer de alguna forma a la persona invitada sobre las bondades de estos mecanismos y en las unidades de justicia vecinal en Chile existe un personaje que se llama el facilitador y que justamente cumplió ese rol va y busca al convocado y le trata de ellos hablan seducir para que quieran incorporarse en este mecanismo ahora eso la verdad es que es posible en proyectos chicos considero yo pero no se puede tener este tipo de personaje tratando de convencer a toda la gente individualmente de que es bueno participar en este mecanismo por lo tanto yo creo que las reformas más importantes son más estructurales que esa y eso es relevante porque cuando concurren como veíamos llegan a un acuerdo en una cantidad importante de casos en términos de impacto también hay que dilucidar el impacto teniendo en consideración algunas causas por ejemplo en general se dice que los mecanismos tienen un impacto limitado pero con la enorme cantidad de juicios ejecutivos que componen el total de ingresos del sistema la verdad que sería interesante aislarlo y ver de los otros procesos cuál es el porcentaje que estos mecanismos ocupan y en en materias en general los porcentajes hay mucho mayores en materias de familia 60-70% de las causas son en estas materias y por lo tanto también es interesante ver si es que una misma institucionalidad de conciliación y mediación sirve para todos los casos no civil no penales o hay algunas cosas específicas en materia de familia en materia de familia la verdad en general o en en materia en que las personas tienen una convivencia directa también en pequeños comerciantes con los proveedores hay relaciones que fortalecer y por lo tanto puede que ahí sea necesario que hayan más sesiones mediadores o conciliadores más capacitados pero puede que en otras causas sean puede ser mucho más simple estos mecanismos y por lo tanto hay que ver en las diferentes materias cuáles son las exigencias en cuanto al cumplimiento y sustentabilidad de los acuerdos yo creo que es necesario generar más información que permita entre otras cosas estimar fehacentemente cuáles son los porcentajes de cumplimiento comparar como decía antes el cumplimiento entre fallos y acuerdos identificar las causas de cumplimiento y también identificar el efecto que tiene el incumplimiento en un sistema de justicia formal ineficiente para poder llevar adelante ese incumplimiento en relación a la obligatoriedad y la calidad yo creo que el tema de la obligatoriedad más allá del tema de la discusión dogmática tiene que ver con que como aseguro que las mediaciones y las conciliaciones sean de calidad cuando hay un sistema obligatorio que generalmente tiene incentivos para terminar los casos lo más pronto posible o que las personas consideran que es un trámite y en ese sentido considero que hay tanto cosas que hacer a través del diseño institucional o de incentivos o sea supervisar estos centros sistemas de remuneraciones también de los mediadores y los conciliadores que pueden ser complicadas si se les paga por sesión o se les paga por acuerdo un diseño institucional que vaya a la calidad pero también y muy relevante es la calidad profesional de estas personas que están cumpliendo esta tarea y en ese sentido tiene que haber esfuerzos de formación base y de formación continua y también de mediación interdisciplinaria para algunos aspectos por lo menos para algunas materias específicamente familia que tienden a asegurar la calidad ahora en relación a la economía en tiempo y costos es verdad que los mecanismos son un procedimiento más corto si se utiliza en vez del proceso judicial pero muchas personas señalan que la verdad es que estos mecanismos son una barrera al acceso a la justicia porque ponen una barrera de entrada más para acceder a un juez y esa fue una justificación que se dio en Perú para este año sacar a la mediación familiar como mediación obligatoria entiendo ahora yo creo que ahí bueno si se tiene un procedimiento de justicia formal eficiente la verdad es que un paso más no va a tener las mismas repercusiones que tiene además de tener un juicio civil ineficiente además de tener que pasar por estos mecanismos o sea nuevamente las dos discusiones están completamente vinculadas ok quería hacer se me está acabando el tiempo solamente una reflexión final con respecto a los fundamentos generalmente se ha dicho que son tres los fundamentos generales generalmente para implementar estas medidas uno el que tiene que ver con la necesidad de descongestión de los tribunales que en la última década se han visto colapsados el segundo el ampliar el acceso a justicia a los ciudadanos no cierto especialmente a los sectores más marginales o con de escasos recursos económicos y la conveniencia de introducir estos métodos de autocompositivos para para las partes desde una perspectiva más democrática ahora en general estos tres fundamentos están en juego y en general se han introducido las leyes actuales de conciliación y mediación explícitamente más bien por el tema de descongestión y también por los demás fundamentos pero en general de hecho la ley de Colombia del 91 se llama ley de descongestión de despachos judiciales la mediación familiar en Chile se tuvo que reformar para ser obligatoria para descongestionar entonces yo creo que es crucial lo leí hace un tiempo en un artículo de Juan Enrique Vargas que es bien actual en esta discusión especialmente que es crucial no que hayan diferentes fundamentos sino que haya claridad acerca de los fundamentos por los cuales queremos introducir estos mecanismos todos estos fundamentos pueden convivir de hecho como se señala en el mismo artículo la reforma procesal penal en Chile solo fue posible porque convivieron fundamentos tan absolutamente diversos como la eficiencia del sistema y la protección de las garantías del imputado pueden convivir pero lo que tenemos que tener claro es nosotros por qué queremos incorporar estos mecanismos y digo que es relevante esta reflexión en el marco de esta reforma a la justicia estructural porque claro si el fundamento es descongestión bueno la verdad es que esta reforma la idea es que descongestionen por otras vías los sistemas o sea de partida con los sistemas de ejecución eficientes sacamos en Chile el 90 el 95% de casos por lo tanto ese fundamento ya pierde peso lo mismo con el fundamento de acceso a la justicia si estos mecanismos se están planteando para permitir un acceso a la justicia de personas que no pueden solventar digamos el procedimiento de justicia formal bueno es diferente cuando tenemos un procedimiento que la verdad es que entrega un acceso a la justicia razonable a todas las personas y como entendemos los mecanismos de resolución alternativa en ese contexto y entonces por lo tanto el fundamento el tercer fundamento que es que las personas puedan resolver sus conflictos de una manera más democrática y de diálogo adquiere otras dimensiones me queda un minuto por lo tanto creo yo que el desarrollo de los mecanismos requiere de una reforma a la justicia civil que haga efectiva y oportuna a la ciudadanía la justicia y en ese contexto estos mecanismos no se transformen en un paliativo para lo que la justicia no puede hacer tanto en términos de congestión como de acceso sino que estos mecanismos puedan ser implementados por sus propias virtudes y puedan ser ofrecidos de una manera general a la ciudadanía cuando la ciudadanía los quiera ocupar bueno muchas gracias y espero que discutamos luego muchas gracias Alexandra debo saludar la presencia acá en esta sala del doctor Gustavo Yalrove ex ministro de justicia y secretario particular del presidente de la república desde el ministerio dio un impulso increíble a la autonomía y al fortalecimiento de la defensa pública es especialista en temas de mediación y por eso ha venido a acompañarnos en este panel que tratamos precisamente este tema bueno a continuación tenemos la intervención y los comentarios sobre la exposición de Alexandra de Rubén Álava Rubén es abogado y doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador es máster en resolución de conflictos y paz sustentable de la Universidad Católica de Lovaina Bélgica actualmente es asesor de la reforma del estado del programa Promode de la GIC Ecuador está encargado del eje transversal de sensibilidad a conflictos y se encuentra trabajando en proyectos relacionados con la defensoría pública del Ecuador Muchas gracias a todos y todas por esta masiva asistencia a este encantador seminario internacional sobre el diálogo de la justicia penal en materias no penales porque me parece tan importante cosas que vamos rescatando de las exposiciones de días anteriores como por ejemplo ayer vimos la exposición de Carolina que decía pues más o menos el 65% de las causas son no penales sin embargo las reformas de la justicia se han enfocado básicamente y fundamentalmente en materia penal y es interesante porque es precisamente las materias no penales en donde los mecanismos alternativos de solución de conflictos tienen pues mucho mayor asidero tienen o encuentran como el terreno fértil para poder desarrollarse porque la variedad de materias que existen pues presenta también la oportunidad para que se implementen otros mecanismos yo en mucho de lo que dijo Alejandro estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo la investigación que se está realizando se enfoca en cuatro países sería interesante hacer una reflexión sobre lo que sucede en el Ecuador en el Ecuador no sucede una cosa muy diferente yo diría en el Ecuador los mecanismos alternativos de solución de conflictos antes un pequeño paréntesis esto es parte de una presentación de modelo de gestión de la defensoría voy a utilizar algunas diapositivas simplemente para ilustrar lo que los puntos que vamos analizando sobre la exposición de Alejandra no es precisamente esto pero en fin y yo antes de continuar diría por qué nació esta tendencia en el Ecuador como mecanismo alternativo a la solución de conflictos Gustavo está por acá yo recuerdo Gustavo fue uno de los promotores de este mecanismo creo creo sin casi equivocarme que la motivación principal de adoptar este tipo de métodos fue la desconfianza en el aparato de justicia es decir nacimos con el vicio de creer que los mecanismos alternativos tienen que funcionar o tienen que ser principalizados porque resulta que el aparato de justicia no funciona el arbitraje que recoge nuestra ley de mediación es más o menos eso es de alguna manera es privatizar una justicia es poner en manos de un juez privado porque resulta que el juez civil no funciona ¿no es cierto? este tema no se lo dio a la mediación o al arbitraje en materia penal porque resulta también que en materia penal no se confiaba en la transigibilidad de esta materia que es también muy discutible habrá gente que pueda estar de acuerdo conmigo yo pienso todavía que hay materias que se podría ampliar ¿no es cierto? que se podría todavía abordar con otros mecanismos ciertos segmentos de materia penal todavía podrían ser analizados en ese sentido para mí nació con ese vicio ¿no es cierto? a mí siempre me gusta hablar de otra cosa que es más importante creo que los mecanismos en el Ecuador no funcionan por eso porque no tenemos una justicia que funcione ese es el tema nosotros nos vamos por los mecanismos alternativos para tratar de evitar la justicia ordinaria cuando la justicia ordinaria debería ser sólida debería llegar a tiempo y debería llegar eficiente y eficazmente pero no debería ser utilizada en primera instancia porque es la única opción o no debería ser utilizada en primera instancia porque así son las reglas sociales yo diría los mecanismos alternativos deberían ser inherentes a la cultura de una sociedad y hablamos de cultura de paz prácticamente de algo que no nos han enseñado a nosotros en las universidades creo que la mayoría somos colegas aquí abogados creo que a nosotros en las facultades de derechos nos enseñan a litigar creo que nos enseñan a tratar los conflictos de una manera muy diferente a lo que a lo que de pronto debería tratarse es decir yo hablo más del sistema de justicia como algo que debería ser utilizado de manera muy eficiente pero también de una manera ya en el momento que realmente se necesite esto hace que las partes que entran en conflicto deberían saber cómo manejar sus conflictos y esto nos genera la pregunta de la política pública nacional sectorial la política pública territorial de qué están haciendo las entidades públicas en el ámbito de resolución de conflictos de cultura de paz bueno ahí tenemos la constitución que nos obliga a hacer ciertas cosas hay la base legal la constitución ustedes podrán ver las formas alternativas de resolución de conflictos siempre se habla de la mediación siempre se habla del arbitraje yo rescato este artículo 190 y este 393 son importantísimos se reconoce la mediación el arbitraje y otros procedimientos para la solución de conflictos cuando yo hablo de otros procedimientos yo también entro en la discusión de qué es lo que más hay pues también aparte de la mediación y el arbitraje creo que nos han enseñado a nosotros que o es mediación o es arbitraje en el Ecuador mediación conciliación es prácticamente lo mismo porque ese es el efecto que existe pero habrá otras cosas yo creo que hay cosas mucho más simples el tema del diálogo directo con las personas el tema de saber que podemos resolver nuestros conflictos primero dialogando con nuestra contraparte en la que lamentablemente encontramos una diferencia una discrepancia etcétera es algo mucho más simple en este punto por ahí veo a Fausto también qué pasa con los otros mecanismos que nosotros no sabemos que existen porque resulta que pertenecen a otra cultura Ecuador es un país plurinacional intercultural pero en definitiva no conocemos nada de lo que la justicia indígena nos puede brindar incluso nada en lo que la justicia indígena nos puede brindar en materias no penales y además siempre asociamos la justicia indígena con el tema penal vemos a la a la señora de una comunidad ortigada etcétera etcétera o sea no vemos también el espectro completo creo que nos hemos olvidado de otros mecanismos alternativos creo que no pensamos en ese tema y tampoco pensamos en la obligación que tiene el Estado a través de su política pública de como dice asegurar la seguridad humana a través de políticas acciones integradas para asegurar convivencia pacífica de las personas y promover una cultura de paz o sea qué institución en el Ecuador promueve una cultura de paz bueno yo ya estoy viendo ejemplos gracias a Dios de estas acciones pequeñitas que vemos en instituciones no lo tengo acá pero hace por ejemplo un mes yo vi un acuerdo del Ministerio de Educación en donde se reglamenta un procedimiento de controversias escolares por ejemplo entre estudiantes entre padres de familia entre profesores eso es hablar de una verdadera cultura de paz por ahí hay que ir ¿no es cierto? por ahí hay que ir no hay que echarle la culpa al mecanismo el mecanismo va a funcionar o no va a funcionar pero si las personas tienen en su software cargado que el tema o primero tenemos que acudir a la justicia ordinaria entonces estamos fregados o sea eso ha resultado de las primeras mediciones de Alejandra supongo que en Ecuador es igual yo no he visto un mayor porcentaje de desconcentración o de descongestionamiento de la justicia a través de procedimientos de mediación o arbitraje en Ecuador será yo veía las estadísticas de centro de mediación de la función judicial y resulta que hay como 150 centros de los cuales solamente 60 gestionan activamente causas y resulta que de esos 60 más o menos anualmente son entre 800 causas las que se están tramitando a través de mediación o de arbitraje eso nos llega a la pregunta bueno ¿cuál es el problema? o sea no es el mecanismo está arreglado el arbitraje está arreglado parece que las personas no atienden a la mediación no atienden a estos otros mecanismos como debería ser porque resulta que no tienen esa cultura de hacerlo rescato también el tema de la cultura anglosajona porque bueno ahí es otra forma de pensar el conflicto ayer habíamos visto que a veces el tema de que la justicia tenga su costo hace que las personas piensen primero en arreglar el conflicto de otra manera aquí la justicia es gratuita y yo creo que la gratuidad a veces es utilizada también por ciertos grupos obviamente de poder económico no les cuesta y les resulta un buen negocio también este tema bueno el tema de cultura de paz creo que es importantísimo creo que en el Ecuador ha habido muchos de estos vicios o situaciones asociadas con la inefectividad de estos medios bueno otra de las cosas que yo quiero rescatar es la transigibilidad de las materias yo creo por aquí vamos a ver las materias que en el Ecuador podrían ser sujetas no penales al tema de mediación la defensoría pública está efectuando este tema este modelo de gestión como un servicio adicional porque cree en la cultura de paz es decir la defensoría pública y no porque esté Ernesto aquí presente pero le ha dado un impulso importantísimo a qué se puede hacer para descongestionar y qué papel tiene la defensoría pública en esa descongestión de la justicia es decir el defensor público debería asumir un rol de asesor también pero entrenado en este tipo de mecanismos las materias que se han identificado son estas porque estas son las materias prioritarias también para la defensoría pública a mí me queda casi un minuto pero esto es importante a mí me parece lo más lo más importante de lo que se está haciendo también en otras instituciones en el eje estratégico cultura de paz para el eje hasta el año 2018 la defensoría no sólo es que va a asesorar o va a patrocinar causas la defensoría plantea mecanismos de prevención de conflictos formación de su personal y de otras instituciones porque creemos sinceramente que está ahí el problema no es cierto es un tema cultural más allá de las deficiencias y creo que podríamos conversar a través de las preguntas de un montón de cosas que no han funcionado en el ecuador pero me parece que me queda 20 segundos así que les agradezco su atención muchas gracias agradecemos a Rubén Alaba por su exposición a continuación intervendrá Eduardo Osteiza que es vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Eduardo ha sido profesor titular de la Universidad de La Plata director de la carrera de especialización de Derecho Procesal profundizado de la Universidad Notarial de Argentina fue elegido vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal gracias buenos días yo quería voy a aprovechar estos 20 minutos para tocar cuatro temas primero es un reconocimiento o agradecimiento el segundo quería marcar dos coincidencias que fueron tratadas al principio una es de una perspectiva histórica y otra la idea de fragmentación para seguir por una crítica a la noción de mediación aislada o desintegrada de la idea de justicia y terminar con un ejemplo de lo que no hay que hacer y me voy a referir después a qué es esto que creo que no hay que hacer el primer tema el reconocimiento o agradecimiento desde luego uno siempre agradece y lo tengo que hacer yo por esta invitación a participar en este seminario es un gran gusto estar aquí con ustedes en esta iniciativa pero creo que el reconocimiento rápidamente el agradecimiento rápidamente se transforma en un reconocimiento porque me parece muy importante y trascendencia la idea por la cual estamos aquí y cómo se han aglutinado distintas instituciones para convocarnos en primer lugar me parece muy relevante que este seminario nazca a partir de la idea de reformar la administración de justicia no penal en un país que está mostrando un interés público en este sentido un interés político difícilmente se pueda llevar a cabo una reforma de este tipo desde un perfil estrictamente técnico o académico es necesario y es relevante los actores y estamos aquí porque ha dado muestra Ecuador la idea de llevar adelante una reforma a través de la participación del consejo de la judicatura y de la defensoría pública una reforma integral a la justicia no penal sobre esto de no penal después me voy a referir más adelante segundo el que convoca es el CEJA y lo hace y me llamó mucho la atención que en la introducción se decía que esto era el lanzamiento de la idea de alentar las reformas no penales en la región parece sorprendente que después de muchos años del restablecimiento de la democracia hablemos de plantear nuevamente este tema pero la verdad es que es un tema que estaba un poco abandonado en la región el tema de las reformas a la justicia no penal y esto me parece que debe ser un reconocimiento y me parece también que en términos de reconocimiento es importante que se conjugue también la labor del instituto iberoamericano de derecho a procesar porque el instituto ha tenido la característica de generar una respuesta a la justicia no penal pensada desde Latinoamérica y para Latinoamérica cuando el instituto discutió las bases de una reforma a la justicia no penal las discutió pensando en las necesidades de la región y cuando elaboró el código general del proceso también lo hizo de este modo y se habla mucho o hemos hablado mucho del fracaso de la justicia no penal pero también es bueno decir que en la intervención del presidente del instituto iberoamericano del profesor Landoni Sosa algo que me parece a mí que quedó bastante claro es que Uruguay no participa de este fracaso y no participa de este fracaso porque justamente hizo lo contrario tomó íntegramente el problema de la justicia no penal trabajó sobre un cuerpo normativo que era el cuerpo normativo que había elaborado primero el instituto iberoamericano y se preocupó por la implementación y se preocupó por los que operan el sistema este tipo de metodología en la en el proceso de reforma me parece sumamente importante y por eso esta primera idea de reconocimiento la segunda cuestión que me parece importante tratar es la coincidencia sobre dos cuestiones tratadas al inicio me voy a referir a dos ideas que marcó Cristian Riego la primera que dijo que la reforma no penal era una hija o una consecuencia del restablecimiento de la democracia en la región y esto creo que es cierto claramente una región que había pasado por tiempos autoritarios difíciles se preocupó por los derechos más trascendentes el derecho a la vida el derecho a la libertad y discutimos durante muchos años este tipo de derechos pero también es cierto que durante cuando discutíamos estos derechos buscábamos otros tipos de soluciones contextuales América Latina durante los 80 los 90 y también en parte de esta primera década del siglo se preocupó por un tema de sustentabilidad económica de los países habíamos logrado restablecer la democracia pero no habíamos logrado una economía que sacara a millones de personas de las líneas de indigencia entonces se discutía sobre cómo generar mejores inversiones en una visión bastante simplista sobre cómo mejorar lograr mejores inversiones y en este contexto la justicia no penal creo yo perdió el camino porque durante muchos años la reforma a la justicia era la reforma de la alternativa y en esto creo que hay una coincidencia con el tema central de este panel durante muchos años los organismos multilaterales de crédito creyeron que los medios alternativos eran la alternativa y que propiciando sistemas de por laterales a la justicia creyendo que la justicia no podía ser reformada efectivamente lográbamos una respuesta y esto me parece que la historia demostró que es un error entonces creo que aquí hay una coincidencia porque el tema de la justicia no penal hay que también verlo en la perspectiva de lo que se hizo en este último tiempo y también de lo que se hizo bien y mucho de lo que se hizo mal creo que en este sentido la justicia no penal y la no penal son coincidentes entre paréntesis muy rápidamente pues es un fenómeno complejo que no podría desarrollar aquí y no me quiero quedar nada más que en el término me preocupa en alguna medida que la definamos exclusivamente como justicia no penal en vez de darle al término y no hago de esto un tema de esencia de justicia civil ¿por qué? porque básicamente lo que estamos intentando hacer es un reconocimiento de derechos civiles pero civiles en la sustancia auténtica de la civilidad en la conjugación de la civilidad con valores de derechos humanos y valores constitucionales que claramente hoy son la civilidad de nuestros días no las civitas romanas sino una civilidad actuada en sociedades civiles fuertes que difícilmente sean tales si no reconocen el alcance y la envergadura de los derechos de los ciudadanos y esta es la justicia no penal por eso no podemos abandonar la reforma exclusivamente a lo penal olvidando que las relaciones sociales se dan y están resguardadas en este marco la segunda idea que también tomo de esa discusión inaugural fue la idea de fragmentación y el fracaso de las políticas que fragmentariamente miran este problema desde un punto de vista aislado y creo que la mediación en esto es un ejemplo la mediación no aparece incardinada en mejoramiento en una opción tan o más válida que la opción de la decisión por intermedio de la justicia formal en tanto en cuanto las visiones sean fragmentarias también son siempre soluciones parciales distinto es valorar la mediación y esto fue me parece a mí el eje de las dos presentaciones anteriores si funciona la justicia formal como una opción válida tomada dentro del contexto de la justicia formal tercer punto crítica a la noción de mediación hay una coincidencia que no solamente se marcó en esta mesa que curiosamente yo creo que esta mesa hubiera sido muy distinta en los años 80 o en los años 90 donde básicamente nos limitábamos a hablar sobre pros y contras de la mediación quienes estaban a favor de la mediación y quienes estaban en contra de la mediación en una discusión bastante simplista sobre el problema porque desde luego hay argumentos negativos en algunas circunstancias a fortalecer la mediación o a tomar como única respuesta la mediación y hay respuestas sumamente positivas a las mismas una de estas ideas que me parece a mí importante destacar para ver el contrabalance de lo que se venía haciendo es algo que en los Estados Unidos se discutió ya hace mucho tiempo que es una posición sobre todo desarrollada por Owen Fiss que se llamó en un artículo publicado en la revista de Yale contra el acuerdo de Gain Settlement donde él planteaba que estas posiciones de un punto de vista ideológico lo que hacían es generar más desigualdad está claro que generan más desigualdad si no tengo una justicia civil que las contrabalancee si doy una opción como una opción posible no como la única opción hay una intervención que también me parece digna de destacar de hace muchos años atrás de alguien muy ligado al CEJA como fue Carlos Peña donde destacaba un error a contrario de la academia o de los doctrinarios de derecho procesal sobre este punto de la mediación usualmente o dogmáticamente se solía hablar en el 900 de la mediación como medio anormal de terminación del proceso y claro fácil era el ataque frente a esto porque se consideraba la mediación como algo simplemente anormal está claro que no es anormal pero no puedo tomar esta discusión sobre la normalidad o la normalidad como titulo la mediación para fortalecer una posición que termina escondiendo el problema de qué es lo que sucede con la mediación si no tengo una justicia formal adecuada y en esto creo que hay varios puntos que hacen que o justifican que la mediación no pueda ser tomada aislada y que sea un error la fragmentación el primero es que la mediación en algún punto se basa sobre un principio que es sumamente complicado cuando no tengo una alternativa válida se dice en la mediación algunas veces que el derecho queda del otro lado de la puerta y este es un problema porque el derecho no puede quedar del otro lado de la puerta si esto es así significa una renuncia a ese derecho y puedo yo decir que quede del otro lado de la puerta para dialogar libremente pero está claro también que sobre la base de la discusión de la relación siempre hay una posición de derechos a tutelar y el problema de esto se magnifica cuando tengo la segunda observación en la mediación que es el tema de la desigualdad y de la no protección de quien se ve en una situación de desventaja generada por la circunstancia y por otra parte también es cierto algo que se mencionó que la mediación no permite el crecimiento del derecho porque desde luego también y esto es cierto no permite un debate público un debate en la justicia sobre el alcance de estos derechos y en este sentido también la mediación presenta sus grandes francos débiles en este sentido me parece importante y la función esencial de esta intervención mía era analizar el informe de Alejandra Mera que ella marca algo que me parece sumamente relevante y que viene en línea con lo que intento desarrollar aquí que es que la mediación en general se ha dado por la idea de sobrecarga y esto es lo que nos hace descubrir me parece a mí la esencia el problema no debe ser no puede ser utilizada la mediación como primer elemento para descargar los tribunales de causa porque estamos reconociendo que como no podemos amparar derechos mejor que la gente se las arregle sola y este es un problema sin tener la capacidad de ver a lo mejor cuáles son las variables que nos ofrece el sistema para dar una mejor justicia tales como ver en definitiva qué es lo que se está discutiendo en los procesos civiles y a qué debemos darle importancia efectivamente en la discusión y muchas de estas reformas se basan estrictamente en eso se basan en descongestionar hay muchos números y las estadísticas sirven para muchas cosas sirven hasta para ocultar la verdadera información yo diría que en Argentina uno puede hablar sobre los números no hay nadie que esté muy de acuerdo sobre la veracidad de esos números y cómo se terminan por interpretar esos números lo que sí les puedo decir es que cuando en la Argentina se adoptó en el 95 la ley de mediación obligatoria el proyecto de ley tenía dos dos líneas la primera era instaurar una mediación obligatoria la segunda un proceso por audiencias que se insertaba en un código cuya base está en el 1800 se discutió solamente la mediación y se discutió la mediación bajo el concepto que era necesario aligerar la justicia de causas sin advertir que lo que se debía discutir esencialmente es cómo dar una mejor justicia y curiosamente en el debate parlamentario en Argentina no se discutió cómo dar una mejor justicia y el tema de la justicia por audiencias que no fue un éxito no fue discutido convenientemente y esto es lo que nos pasa cuando radicalizamos el debate en una complicidad simplista como no nos cuesta ver la complejidad del conjunto terminamos discutiendo si uno está a favor o en contra de la mediación debiendo en realidad analizar el problema general de la justicia el ejemplo de Chile mencionado aquí creo que también es un buen ejemplo porque básicamente se transforma de voluntaria en obligatoria por un problema de peso específico de los temas a tratar y también lo mismo sucede en Perú por último un ejemplo de lo que no hay que hacer y en línea con lo que venía diciendo antes Argentina acaba de ser condenada en un caso que se llama el caso Furlan por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso fallado en agosto de este año tiene su origen en un accidente ocurrido en 1988 estos 24 años significan la frustración de un derecho durante 24 años de un tema muy simple Furlan había recibido había tenido un accidente producto de la negligencia del Estado argentino en un predio del ejército una contienda civil contra el Estado pero tardó el caso en su conjunto hasta llegar a la Corte en casi 22 años y en ser resuelto por la justicia argentina en 16 el caso creo que uno discutiendo de buena fe lo podría haber resuelto en 25 minutos en un caso extremadamente simple no era el tema básicamente de cuánto compensar sino que el caso era si compensar o no en un principio Furlan recibe una indemnización en después de 14 años de discusión llega a la sentencia y en el momento de llegar a la sentencia el Estado argentino dice yo no puedo pagar en efectivo debo pagar con bonos Furlan recibe una indemnización en ese momento de 165 mil pesos por lo que valga la moneda a precios de hoy el Estado no puede pagar y tarda 3 años en proceso para liquidarle los bonos con lo que el Estado le paga a Furlan a consecuencia de una situación de indigencia Furlan esos 165 mil termina vendiendo esos bonos en 35 mil esto es lo que le hizo el Estado a Furlan pero se lo hizo por tener un mecanismo de solución de controversias que no estuviera a la altura de los tiempos ni siquiera por no querer pagar porque nos convencemos que esta es la forma de respetar los derechos civiles o no penales cuando en realidad es la forma de no hacerlo yo voy a terminar con un pensamiento de un autor argentino de un escritor que ganó el premio de literatura hace como 10 años el premio nacional de literatura en un libro muy bueno que se llama excelente para mi que se llama La revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera que dice la historia no nos da la espalda habla a nuestras espaldas y creo que en términos de reforma a la justicia no penal o la justicia civil esto es lo que ha pasado está hablando hace casi 30 años que hemos recuperado y gozamos de una estabilidad democrática pero lo que no hemos logrado es poner los derechos civiles en su perspectiva constitucional y como derechos humanos a la altura del respeto que se merecen en respuestas judiciales válidas nada más gracias agradecemos los comentarios y la exposición de Eduardo Teis bueno igual que los días anteriores hemos recibido algunas preguntas que demuestran el interés sobre el tema claro hay muchas que contienen casi parecidas las inquietudes y hemos seleccionado algunas ventajosamente estamos con el tiempo muy bien y ayer hacíamos una pregunta ahora lo vamos a hacer dos preguntas a cada uno de los expositores en el caso de Alejandra tiene algunas pero lo vamos a seleccionar porque como les reitero hay preguntas bastante parecidas en el tema bueno hay una pregunta que le hacen Alejandra dice de su experiencia cree que la mediación en materias no penales tiene que ser obligatoria lo hemos compartido con esta otra pregunta que hablan de las multas deben ser obligatorias o las multas atentan contra la voluntariedad de la mediación y la conciliación Alejandra muchas gracias por la pregunta y por un comentario que me llegó muy interesante también a ver en la obligatoriedad bueno primero que nada hay que tener presente que la obligatoriedad no es de conciliar o mediar sino que de acercarse a la institución y concurrir en ese sentido muchas críticas que se dan acerca de la voluntariedad en la mediación como un elemento sustancial se desvanecen creo yo ahora yo creo que la obligatoriedad en general se ha justificado muchas veces como una etapa necesaria para poder promover estos mecanismos mientras se genera una cultura legal pero generalmente nunca es una etapa y se va posponiendo y posponiendo y al final se hace obligatoria permanentemente lo que acaba de pasar en Argentina no lo tengo demasiado claro lo estoy pensando pero yo creo que el tema de la obligatoriedad y el tema de las multas y todos estos estímulos para que las personas accedan a estos mecanismos tiene que ver con esta relación difícil entre la justicia formal y la justicia alternativa todos estos mecanismos en el fondo lo que hacen es tratar de acercar obligar de alguna manera o promover que las personas participen en estos mecanismos y bueno y haciendo que sea obligatorio como requisito de procesabilidad o de multos si no vas o no puedes reconvenir si no vas siempre pensando también en el procedimiento porque la obligatoriedad la multa y la reconvención están pensadas en el procedimiento eventual futuro entonces yo creo que en el fondo claro aumentan tal como están los sistemas actualmente si son un mecanismo que pueden por un tiempo por lo menos determinado fomentar el uso pero yo creo que el problema de fondo es justamente que estos mecanismos tienen que acercarse a una institucionalidad que los contemple de manera sistemática y ahí no es necesario creo yo establecer estas normas estos castigos y esta obligatoriedad porque se ofrece como una alternativa buena potente general yo creo que es mucho más fácil que las personas accedan a este mecanismo sin tener que obligarla entre comillas hay otra pregunta que nos sobre las actas de mediación y los laudos arbitrales que tienen fuerza de sentencia ejecutoriada que recursos podrían interponerse contra estos y de una vez creo que te hago esta otra pregunta que nos dicen cree usted que es importante dar un seguimiento dentro del porcentaje de conciliaciones al porcentaje de cumplimiento en relación a la pretensión especialmente en temas laborales en relación a las actas y los recursos bueno no no existen recursos judiciales así como los de apelación o casación de la justicia formal en general lo que sí muchas veces existe un proceso de homologación ante el tribunal para que verifique cuáles son los requisitos pero en general esto se basa en la idea de que el acuerdo es consensuado y que la persona si no está de acuerdo no lo va a firmar y por lo tanto no es necesario tener un recurso de ese tipo con respecto al seguimiento yo creo que en términos de generar información es súper fundamental para ver qué pasa realmente con estos acuerdos si se cumplen o no se cumplen y cuáles son las condiciones para que sean sustentables por ejemplo es muy interesante saber si es que una mediación bien hecha de acuerdo a la teoría de la mediación promueve acuerdos más sustentables que mediaciones que se hacen como finalmente como trámite para poder acceder o no a la justicia o qué sé yo y en términos tengo menos convicción acerca del seguimiento como como una forma de incentivar a las personas a que cumplan no sé qué tan posible sea hacerlo ni tampoco qué tan legítimo tengo mis dudas gracias hay unas algunas preguntas también para Rubén veamos esta nos dice en el Ecuador la ley de arbitraje y mediación tiene carácter de especial en ciertos casos por ejemplo en materia laboral individual en el arbitraje presenta contradicción con el código del trabajo que es una ley ordinaria qué opinión le merece esta contradicción y cómo cree que debería tratar cuando leí la pregunta eso me parece una pregunta de examen de grado porque tiene tiene dos o tres respuestas son respuestas que podrían ser aceptadas o criticadas pero yo te puedo responder la pregunta como abogado o te puedo responder como mediador y si me dices como abogado por supuesto que hay un conflicto legal si el tema de la especialidad de la ley el tema del código de trabajo general bueno es muy simple ahí el tema de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables hay prohibiciones expresas en ese sentido entonces no se puede hacer arbitraje por ejemplo el tema de mediación también es controversial y ahora si me preguntas como mediador yo te digo si se puede mediar cuestiones laborales y la experiencia de muchos de los mediadores que estarán aquí presentes corroboran un poco ese tema es decir se puede llegar a conversar con un tercero neutral que dirige el proceso sin necesidad de renunciar a un derecho sí porque asumimos que el momento que vamos a entrar a un proceso de mediación inmediatamente la persona va a ceder no es cierto va a transigir va a renunciar a algo y no necesariamente es así pero eso no se sabe sino hasta que se llegue al proceso de mediación entonces yo creo y estoy convencido de que echándole mano a esa disposición constitucional deberíamos indagar otros mecanismos de resolución de conflictos estamos con la camisa de fuerza de la mediación y del arbitraje o sea si se me ocurre ahora por ejemplo en el Ecuador la figura del inspector de trabajo es interesante el inspector de trabajo de hecho es un amigable componedor de hecho a veces es hasta sede juez de paz sede mediador o sea deberíamos explorar otras al menos en materia laboral deberíamos esperar otras formas más allá de la mediación formal y del arbitraje como para resolver estos conflictos si ustedes se dan cuenta en la tabla que les presentábamos hace un momento la materia laboral presenta las probabilidades mucho más altas de llegar a acuerdos o sea hay una contradicción definitivamente o sea se puede hacer porque resulta que el tema laboral es bastante objetivo en contraposición con materias que presentan un ribete subjetivo psicológico como el tema de menores mucho más profundo mucho más difícil de abordar el tema laboral normalmente es objetivo y se puede tratar entonces yo sí creo que hay esa contradicción tiene dos respuestas si no depende del punto de vista que lo que analicemos bueno sobre justicia indígena pluralismo jurídico existen varias inquietudes hemos cogido una que parece que engloba de alguna forma todas estas inquietudes y te hacemos esta pregunta Rubén dice ¿qué nos sugiere para que la justicia formal reconozca la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflicto que realizan los líderes comunitarios ya que ellos resuelven los conflictos muy efectivamente desde su comunidad asisten al sector formal únicamente cuando hay delitos graves y de impacto social? Bueno también es una pregunta compleja es un tema casi de yo diría incidencia política de organizaciones indígenas de cómo acceder al reconocimiento de unas formas que no se conocen en nuestro Ecuador occidental digamos nosotros estamos hablando siempre dentro de la esfera de estas cosas occidentales ya si quiere una sugerencia concreta yo te diría hay programas hay secretarías de estado que recogen estas experiencias yo diría una de ellas es la secretaría de pueblos participación ciudadana organizaciones sociales que tiene una dirección si no me equivoco que recoge estas experiencias una alternativa otra otra alternativa es acudir organizaciones de la sociedad civil que sistematizan estas experiencias cooperación internacional sistematiza estas experiencias particularmente en la GIZ tenemos un programa regional con sede en Quito que se llama pro indígena que está muy interesado en recoger este tipo de experiencias que tiene en contacto con la justicia ordinaria con la justicia indígena pero el punto de fondo es no sabemos que existen esas alternativas de pronto son alternativas que no nos imaginamos que resultan muy efectivas pero como vivimos en un Ecuador profundamente racista los echamos de lado y no las acogemos es un proceso que va a durar mucho tiempo hasta que verdaderamente logremos esta interculturalidad hasta que el Ecuador acepte que tiene un componente indígena importante y que podemos apreciar y recoger muchas cosas importantes de sus formas en este caso de resolver conflictos gracias Rubén para Eduardo hemos cogido dos preguntas donde están las dos que debería proponer a los abogados en libre ejercicio para que accedan al proceso de conciliación y mediación ya que muchas veces son ellos quienes se niegan a llegar a un acuerdo entre las partes bien no pensé que van las dos juntas bueno la pregunta desde luego depende de realidades de contexto que los abogados se niegan o no se niegan debo decir también que la abogacía siente siente mucho temor a los mecanismos informales porque considera que el tema de los mecanismos informales supone en alguna medida un ataque a la inconveniencia una medida que cuestiona las formas lucrativas del ejercicio de la profesión esto puede ser cierto ahora no es un argumento sustentable cuando tenemos la discusión de fondo y la discusión de fondo nunca es sectorial sino que la discusión de fondo nace a partir de la discusión de algunos principios fundamentales tales como el respeto efectivo a los derechos si nosotros planteamos la discusión donde la tenemos que plantear que es la capacidad que debe tener un estado para que los ciudadanos tengan el reconocimiento de los derechos me parece que esto se subalterniza que se subalterniza no quiere decir que no sea un factor que tenemos que atender lo que no puede ser es que los intereses de sector terminen postergando la efectividad de algunas de estas cuestiones y distraigan la tensión de la discusión central porque muchas veces hay un libro de un profesor muy apreciado en Latinoamérica es argentino pero no lo cito solamente por Argentina de hecho murió en Bolivia procurando la reforma constitucional allí que se llamó Carlos Santiago Nino que en un libro que se llamaba un país al margen de la ley describía la nomia boba y la nomia boba consiste básicamente en una falta de respeto a la ley que termina perjudicando a todo el mundo nadie logra el respeto a los derechos y todos intentan pasar por una puerta demasiado angosta y este era el sustento de la tesis de este libro y muchas veces nos pasa esto muchas veces tras el interés de sector generamos perjuicios en la comunidad en general mucho más importantes que aquellos intereses que intentamos defender que a lo mejor si procuráramos una mejor justicia serían mucho mejor respetados esto es muchas veces los abogados funcionan como factor de freno y también lo hace la magistratura por la conservación del sistema tal y como está no viendo que a lo mejor en un sistema mejor no solamente vivirían mejor sino que realizarían un trabajo más digno un trabajo que los entusiasme un trabajo que les permitiera presentarse en forma más legítima frente a la comunidad nosotros vemos cotidianamente que hay cierta renuencia en América Latina por las audiencias públicas audiencia reticencia de los jueces y reticencia de los abogados que es una reticencia a la transparencia pero no entendiendo que el mostrarse quien hace bien el trabajo que hace que un trabajo noble de unos y otros tanto de jueces como de abogados es la mejor defensa de su propio interés en lugar de intentar mantener ritos que a nadie benefician y que a todos perjudican creo que las esencias de esto son los que tenemos que discutir y cuánto se gana y se pierde en el detalle por lo menos esa es mi opinión la última pregunta ¿de conveniente la posibilidad de lograr una regulación uniforme para América en materia de mediación y arbitraje? la respuesta en términos muy simples no y creo que no por varias razones la primera es no creo en las respuestas uniformes creo que es en una época donde la globalización impone cierta uniformidad pero creo que es importante preservar la idea de lo propio y entender cuáles son las diferencias creo que a América Latina le ha ido mal haciendo dos cosas la primera lo primero en lo que le ha ido mal es imitando modelos y tratando de implantar modelos a la fuerza y a lo que cueste cuando eran reformas poco sentidas y la segunda cosa que le ha ido mal es la simplificación que todos podemos tener lo mismo creo que esto no es así creo que cada país debería buscar su propia reforma después de la discusión de un principio fundamental hasta donde efectivamente nos importa la preservación de los derechos contestada a esta pregunta las variantes sobre cómo hacerlo y la complejidad sobre cómo llevarlo adelante creo que es una cuestión de cada uno de los países y cada una de las regiones en las cuales divida teniendo esta cuestión clara creo que hay muchas cosas que nos acerquen si lo que intentamos no más es simplemente tomar un modelo uniforme porque este es el mejor modelo creo que estamos equivocados América Latina en general ha repetido la experiencia española del 800 y lo ha repetido hasta el hartazgo y lo ha uniformado hasta el hartazgo y esto creo que ha sido un reerror que tenía cierto sentido en el 800 cuando los países de América Latina se independizaron y a lo mejor no tenían otro remedio que encontrar algún modelo hoy ya no se justifica y déjenme decir algo más que me parece importante en este sentido hay una organización no gubernamental latino barómetro que hace encuestas sobre opinión desde prácticamente mediados del 90 y en general las encuestas de opinión sobre América Latina llamaban la atención sobre debilidades institucionales problemas económicos estabilidad o no estabilidad de la democracia esta es una agencia apoyada por el PNUD el Programa de Naciones Unidas para las Naciones en Desarrollo y en el último informe decía que lo importante para América Latina no es verse como nos ven sino verse como es y lo que decía era que en esta época sobre todo en esta primera década del 2000 lo que ha logrado América Latina es un traspasamiento de personas en niveles de indigencia a capas superiores en cuanto al nivel económico de la sociedad que era un fenómeno tan importante como aquel del crecimiento en términos económicos relativos de los países de la región hay un escenario distinto y creo que este es el escenario ideal para repensar los derechos un escenario donde hay una necesidad de ocuparse de estas cuestiones que en la angustia o en la urgencia del drama social no era tan fácil creo que hay una nueva perspectiva a la cual si pensamos en la reforma no penal deberíamos ser particularmente sensibles agradecemos a Alejandra Mera Rubén Alava y Eduardo por sus disposiciones damos un aplauso hemos concluido bien